La idea de crear Eklan siempre estuvo vinculada al compromiso de ofrecer un servicio que no diese oportunidad a la decepción. Para ello, paralelamente al confort del hospedaje, se propone un mundo gastronómico difícilmente igualable, que se presenta de la mano de nuestro experto chef y sus geniales asistentes. Estos magos de la cocina y de la restauración serán los encargados de asombrarles con manjares inesperados durante su visita a África. En cada encuentro gastronómico, usted degustará plazos que quedarán en su memoria para siempre y sin duda formarán parte del recuerdo que transmitirá a sus amistades. Como guinda para el paladar de estos festejos, una espléndida cena barbacoa, amenizada si lo desea, por un evento étnico musical de nuestra región, servirá como broche final a su estancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!